Oye, el bandido a ponerle el bandidazo a las sesiones de Leo Suelda, lo leo, oye Ay, ay En la bomba no se fuma, pero guaprende mi cara Moca con los borrachos que me pisan los pedales Ando con la manada que te jalan los metales Ella dice que una mala la doble que ya vea Y digo quito de la molly, ni pastilla ni receta Háblame de esas a la gata, limpio una zeta Ella quiere un bandido que le sobe las dos tetas Y es que frena la leo que suenan como trompeta Y en la bomba no se fuma, pero guaprende mi cara Y en la bomba no se fuma, pero guaprende mi cara Moca con los borrachos que me pisan los pedales Y digo blanco de los rojos, coco verde, super nota Blanco de los rojos, coco verde, super nota Blanco de los rojos, coco verde, super nota Blanco de los rojos, plan Ay, que no se fuma, que aquí se va a prender Celatanita, te da bobo, prendela con un guillete Hubiera saco de muchachos si no tuviera internet Y que doble por la gator, se me agarran y me fuque Y está mirando el outfit de Tinelle Y yo salí, dije ese alero nuevo, no me importa, lo pisé No diga que no, que un penao que yo lo vi Bambelo hizo un colito en coletado, se lo pelé Y es que te va a sustar cuando frene con la ganga Lo tuyo de vos, que en tu coro no eres quien manda Las heavy estas tuyas, golpe con la mango Tú eres maricón porque tienes pila de tangi Y en la bomba no se fuma, pero guaprende mi cara Y en la bomba no se fuma, pero guaprende mi Y en la bomba no se fuma, pero guaprende mi cara Moca con los borrachos que me pisan los pedales Digo blanco, de los rojos, coco verde, subes nota Y yo no se porque me tiran, si yo no les tiro Más que mi chaleco y la caja está llena de tira No tengo que dar detalle, el combo sabe lo que digo Yo corro, con la alerta te lo digo porque lo vivo ya Y si viene de agresivo, te dejamos un intensivo Llega a foondre conmigo y a tandita yo le escribo Tu mala me hizo un paquete y la doblé por el olivo Ellos sé que en la cabra, pero no llegan a chivo Y yo, huevo que me ponen, huevo que le he chivo Que se viren ellos porque yo no me le viro Desmantelando culo, tengo par de polvo pijo Y no es cuando tú quieras, yo soy el que elijo Y yo, huevo que me ponen, huevo que le he chivo Y hay huevo que me ponen, huevo que le he chivo Huevo que me ponen, huevo que le he chivo Que se viren ellos porque yo no me le viro Y en la bomba no se fuma, pero hue prende mi gary Y en la bomba no se fuma, pero hue prende mi gary Boca con los borrachos que me pisan los pedals Y digo blanco de los rojos, coco verde, suben nota Blanco de los rojos, coco verde, suben nota Blanco de los rojos, coco verde, suben nota Blanco de los rojos, blanco blanco de los rojos Y hay